Muy queridos hermanos, como padre y pastor de estas dioses y de Armenia, quiero recordarles que el mes de mayo es un mes maravilloso, es el mes de las mamás, es el mes del Santo Rosario, es el mes de la Santísima Virgen María. Y desde la Conferencia Episcopal de Colombia, atendiendo al ruego del Papa Francisco, queremos vivir este mes de mayo acrecentando la oración. Recuerden que estamos en el año de la oración, y qué mejor que intensificar la oración por la paz de Colombia. Por eso, el 3 de mayo, cuando celebramos la exaltación de la cruz, recordando que la cruz es un instrumento de bendición, es un instrumento de salvación, porque es el árbol de la vida en donde murió Cristo, y Cristo no se quedó en el Golgota, Cristo no se quedó en el Calvario, sino que resucitó para darnos la vida. Recordando ese misterio de la cruz, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, ese día viviremos un acontecimiento significativo en todas las parroquias de la diócesis de Armenia. Es un día dedicado a la reconciliación y a la oración por la paz de Colombia. En las parroquias se realizará una jornada de oración y adoración eucarística, y se tendrán también algunos signos durante el mes de mayo para profundizar en lo que significa el perdón como camino hacia la reconciliación, el perdón como camino hacia la auténtica comunión de los hijos de Dios. Pues, queridos hermanos, no olvidemos que abriendo el corazón al perdón y a la reconciliación, fortalecemos nuestra identidad como cristianos, pero también nos unimos más a Cristo y propiciamos la fraternidad entre todos. Que la paz de Dios abunde en nuestros corazones y que todas las acciones que realicemos en la diócesis de Armenia durante el mes de mayo las podamos vivir como un acontecimiento de fe, de bendición, de amor y de esperanza. Que Dios les bendiga.